Ganó todo con el Bayern Múnich, pero siente que algo murió dentro de él. ¿Quieres saber por qué Lewandowski pide a gritos su salida de Alemania? Pues quédate, yo soy Riggs, y hoy en Once Inicial lo analizaremos. En la actualidad cuando se habla del Bayern Múnich, es obligatorio mencionar a Robert Lewandowski. Y es que desde su llegada en 2014, el polaco se encargó de escribir su nombre con letras doradas en la historia del gigante de Baviera. En todo el tiempo que ha pasado, esta comunión entre el delantero y el club se ha traducido en 19 títulos, entre los cuales podemos destacar 8 coronas de la Bundesliga, todas levantadas de forma consecutiva, una Champions League y un Mundial de Clubes. Además, por si a alguien le quedan dudas de lo que representa a este jugador, podemos centrarnos en sus registros individuales, donde veremos que en 375 partidos ha marcado 344 goles, cifra que lo acredita como el segundo máximo anotador de la institución, solo por detrás del mítico Jerd Müller, un lugar de privilegio que ha conseguido rompiendo varios récords que antes de él, parecían ser imposibles. Por ejemplo, cuando en 2015 apenas 9 minutos le bastaron, para marcar el hack trick, el poker y el repoker más rápido en la historia del balompié. No obstante, a pesar de todos estos hitos, parece que el jugador ya está agotado y no tiene intenciones de volver a usar la camiseta del Bayern. Al finalizar la última fecha de la Bundesliga, donde por cierto consiguió llevarse el título al goleador de la temporada, el jugador se dirigió ante la afición de su club y entre lágrimas, realizó gestos con un claro sabor a despedida. Pero las cosas no quedaron ahí, y para no dejar espacio a las especulaciones, esa misma tarde, cuando le tocó atender a los medios de comunicación, mencionó que probablemente ese haya sido su último partido con el cuadro del Allianz Arena, algo que parece no cayó nada bien para los dirigentes, pues personajes como Oliver Kahn o el director deportivo Hassan Salihamizic se han dicho conscientes de los deseos del futbolista. Sin embargo, en todos los espacios donde han hablado, le han recordado que todavía tiene un contrato cuya vigencia expira hasta el verano del 2023, lo cual ha ido elevando la atención, sobre todo porque el futbolista no se ha quedado callado y las cosas van incrementando el tono. En una conferencia de prensa con la selección de Polonia, previa a la Liga de Naciones, declaró que su ciclo con el conjunto alemán está acabado y que no ve ninguna posibilidad de continuar su carrera allí. Y en las últimas horas, hizo una revelación que dejó a varios con la boca abierta. En una entrevista para un podcast polaco, Lewandowski fue cuestionado sobre su futuro y por la verdadera razón que lo motiva a abandonar el Bayern Múnich, a lo que él respondió, algo ha muerto en mí, quiero irme del Bayern para buscar nuevas emociones en mi vida, solo quiero irme del Bayern. Palabras que reflejan la frustración que comienza a sentir al verse tan atado a un sitio en el que ya no quiere estar. Además, también se dijo preocupado por el cómo todas estas polémicas podrían pasarle una factura capaz de manchar su legado en la institución bávara, por lo que en un tono evidentemente decaído, señaló que espera que todo se enfríe y que se calmen los sentimientos, porque él y el Bayern no son enemigos. Pero a pesar de todas estas palabras, en España medios como el diario Sport han comenzado a especular con que el delantero está dispuesto a no presentarse a la pretemporada de los teutones, todo con tal de poder forzar su salida y así lograr unirse al único club que en este momento tiene en la mente, el Barcelona de Xavi Hernández. En la misma entrevista donde Legui dejó ver sus motivaciones para dejar la Bundesliga, dijo que no está considerando ninguna otra oferta más que la de los culés. Lamentablemente para él, parece no haber luz al final del túnel, y es que aunque en la península ibérica se afirma que ya existe un acuerdo económico entre el delantero y la dirigencia de Laporta, el Bayern Múnich no ha mostrado otra postura que no sea la de retenerlo, y si al final dieran su brazo a torcer, todavía haría falta que los laugranas puedan cumplir con sus expectativas económicas. En ese sentido, sitios especializados como el portal Transfer Market le otorgan al polaco un valor de 50 millones de euros, algo que quizás no suene tan descabellado para los estándares del mercado europeo. Sin embargo, no podemos perder de vista que hablamos del Barça, un club que ya lleva rato sumido en una crisis financiera, por lo que para poder darse el lujo de este movimiento, es prácticamente un hecho que primero tendrán que desprenderse de varias manzanas podridas que todavía tienen en su vestidor. Por otro lado, en días recientes el presidente del Bayern Múnich, Herbert Heiner, cerró las puertas a una posible transferencia del atacante. Según el directivo, afortunadamente su club no tiene ninguna urgencia económica, por lo que más allá de querer obtener un beneficio a través de la venta del jugador, ellos están enfocados en contar con los mejores jugadores, y Robert Lewandowski es uno de ellos. No obstante, en Alemania el diario Bild ha dado a entender que este solo es el discurso que el cuadro teutón quiere lanzar al exterior, pues no están nada contentos con las declaraciones del jugador, así que ya habrían decidido en puertas para adentro, que si la oferta por sus servicios alcanza los 40 kilos. Finalmente lo dejarían salir, sobre todo porque aunque es claro que están agotando todos sus esfuerzos por retener a un personaje que les garantizaba un promedio de 46 goles por temporada, saben que al no tener oportunidad de renovar su contrato, se arriesgan a quedárselo solo para verlo salir como agente libre durante el verano del 2023. Dicho lo anterior, el triángulo amoroso entre el Bayern, el Barça y Lewandowski, apunta para convertirse en la novela más intensa de todo el mercado de pases. Y aunque es cierto que todavía faltan varias semanas para conocer el desenlace, es interesante ver como un jugador de su talla está haciendo todo lo que está en sus manos, con tal de convertirse en el nuevo referente de un club, que no está pasando precisamente por su mejor momento. Algo que habla muy bien del polaco, pues aunque para muchos la Bundesliga sería una zona de confort perfecta, llenándose de títulos o inflándose de goles, para él y su mentalidad competitiva se ha quedado corta. Y con todo y sus 33 años, está dispuesto a ir en busca de nuevos horizontes, para demostrar que su talento puede ir más allá de las fronteras de Alemania. Pero cuéntanos, ¿te gustaría ver a Lewandowski en el Barcelona? Déjalo en los comentarios, nos interesa mucho leer tu opinión, y si ya eres un titular, ayúdanos a reventar el botón de like. Muchas gracias por ver el video, suscríbete. Dicen que si no lo haces, Lewandowski jugará en el Barcelona, pero en el de Guayaquil. No olvides prender la campanita para que seas de los primeros en ver los nuevos videos. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. En ellas, hacemos contenido todos los días, para que no te pierdas nada del deporte más hermoso del mundo. ¡Gracias!